Alecha que tu haces? yo voy a salir, me voy a dejar con la vecina será que esto es demasiado necio? así que Alecha, yo voy a salir espero que no me moleste porque estoy ok rápido oh, no me sirve este tenis oh oh me creció el pie mierda y que? mira, no me sirve oh y que es esto? y que es esto? Alecha Alecha ven acá ay en coluna ay no esta pura Alecha ay no me puedo mover más pero eso es lo que tu quieres? para que te vayas a andar pero te equivocaste ayy 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 pero ay si si, yo voy y la me hagλε que es imposible para que yo lo vaya, pero ella no va a poder conmigo, yo voy. ¿Me escuchan? ¡Hello! ¡Hello! ¡Oh, no fue la internet! ¡Alecha! ¡Ay, su cuello acaba de dar un momento! Pero ella cree que va a poder conmigo, yo me voy. Nada más me voy a lavar la cara y me voy a cepillar y me voy. Ella cree que va a poder conmigo, ja, ja, ja. Nada más me voy a lavar la cara y me voy a ir, porque ella cree que va a poder conmigo. ¡No! ¡Ale, ya no va a poder conmigo! Ella cree que yo no voy a ir, pero yo voy en el nombre de este chulo. ¡La, la, 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 ¿Y qué?